Guatemala, feliz que tus aras, no profane jamás el verdugo. Ni haya esclavos que laman el yugo, ni tiranos que escupan tu faz. Si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera, Libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Que tu pueblo con ánima fiera, antes muerto que esclavo será. De tus viejas y duras cadenas, tú forjaste con mano iracunda, El arado que el suelo fecunda, y la espada que salva el honor. Nuestros padres lucharon un día, encendidos en patrio ardimiento, Y lograron sin choque sangriento, colocarte en un trono de amor. Y lograron sin choque sangriento, colocarte en un trono de amor. Que de patria en enérgico acento, dieron vida al ideal Redentor. Esto enseña pedazo de cielo, en que prende una nube su albura. Y hay de aquel que con ciega locura, sus colores pretendan manchar. Pues tus hijos valientes y altivos, que veneran la Pascua al presea, Nunca esquivan la ruda pelea, si defienden su tierra y su hogar. Nunca esquivan la ruda pelea, si defienden su tierra y su hogar. Que es tan solo el honor su alma idea, y el altar de la patria su altar. Recostada en el Ande soberbio, de dos mares al ruido sonoro, Bajo el ala de grana y de oro, te adormeces del bello Quetzal. A Vindiana que vive en su escudo, paladión que protege su suelo. Ojalá que remonte su vuelo, más que el cóndor y el águila real. Ojalá que remonte su vuelo, más que el cóndor y el águila real. Y en sus alas levante hasta el cielo, Guatemala, tu nombre inmortal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.